Lo de Ray Tracing, todo marica Que reflejaban en los ojos los bichos No sé, estamos acá Pelo por el pelo Lo de Ray Tracing, todo marica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aww! ¡Uhh! O la de malo, ¿verdad? ¡Aww! ¡Aww! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.